El parqueadero subterráneo del Mercado Centro Comercial cuenta con 53 espacios habilitados para el servicio de la ciudadanía. El valor de la hora es de 75 centavos, pero también hay la opción para quienes desean arrendar. En este lugar pueden estacionar vehículos, motos y bicicletas. También hay un porcentaje que será también las personas que deseen arrendar de manera mensual, también lo podrán hacer, es decir, está con toda la tecnología lista para dar el mejor servicio. Y obviamente después de haber pasado por un gran proyecto en el tema de lo que tiene que ver la reconstrucción de la parte de las tuberías, el canterillado sanitario y pulveral, que nos hacía tanta falta en esta zona. Jackson Torres, coordinador general del municipio de Loja, señaló que previamente a que entre en funcionamiento se efectuaron trabajos de mejoramiento de la infraestructura, señalética y seguridad. Estamos terminando unos proyectos en el tema de la inversión municipal que he realizado por Función Urbana, sumado a los cambios de canterillado que tanta falta nos hacían, incluso la parte eléctrica también estamos trabajando porque son temas desde que se creó o se fundó el mercado no se han cambiado, entonces más bien ha durado más de la vida útil necesaria, entonces estamos en procesos para poder, estamos invirtiendo justamente para mejorar cada uno de estos servicios. Añade que en los actuales momentos trabajan en todo lo que respecta al sistema tecnológico, el objetivo es buscar una solución para el estacionamiento en la ciudad, pero reconoce que esto conlleva un proceso. Justamente equilibrando con el resto de parqueaderos de la ciudad, vamos a poner en el cual alguien con un celular, y estamos haciendo las pruebas, pueda ya reservar su espacio desde la casa y no solo conectarse al parqueadero público municipal, sino también a parqueaderos privados en el centro de la ciudad, lo que permita también recuperar los espacios que con regeneración urbana se ganaron ya para el ciudadano. Hablando de que el proyecto de la organización urbana nos ha permitido recuperar el espacio público, el espacio del ciudadano, obviamente limitando a la vez también el tema de los parqueaderos en el centro de la ciudad. ¿Eso ya entra en funcionamiento? Sí, ya está en funcionamiento. Bueno, la aplicación la estamos probando, estamos ya avanzando en el tema tecnológico. Tenemos más de 20 parqueaderos en el centro de la ciudad, entonces tenemos que enlazarlos a todos para que inclusive con informática y señalética la gente sepa dónde tiene disponibilidad para realizar sus labores, sus transacciones diarias en el centro de la ciudad. En poco tiempo entrará en funcionamiento el parqueadero norte, sostuvo la autoridad. Por el momento se realizan trabajos de mejoramiento.